¿Cómo hacer pa' no quererte? Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sexy Tú, tú, ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere En un rato te busco, hoy te hago un truco No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú ¿Cómo hacer pa' no quererte? Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? No hay nadie como tú, 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 tú En un rato te busco, hoy te hago un truco No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, 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 yo cambiame el truco En un rato te busco, hoy te hago un truco No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú Hace el pano en el de las ganas que yo tengo Hace el pano en el de las ganas que yo tengo Hace el pano en el de las ganas que yo tengo En mi rato te busco, hoy estás con rojo No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú Hace el pano en el de las ganas que yo tengo No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú Tutú una No hay nadie como Tutú Tutú náis como Tutú lo dio si tú tú hoy sin cuerpo apoyo me quieren Cú en un ratón te busco voy a tu trucú Sí no hay nadie como Tutú Porque ni nada es como tú No a ni nada es como tú No a ni nada es como tú Tomarse para no tenerte Las ganas que yo tengo Tomarse para no tenerte No a ni nada es como tú 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 Tú, tú, no a ni nada es como tú No hay un sexy Tú, tú, ese cuerpo tuyo Que a mí amas quieren Uh, uh, en un rato te busco Hoy te hago un truco Bien, no a ni nada es como tú Porque ni nada es como tú No a 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 ni nada es como tú Tú, 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 tú Yeah, no a ni nada es como tú Tú, 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 no a ni nada es como tú No hay un sexy Tú, tú, ese cuerpo tuyo No a ni nada es como tú 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 ¡Tutú! ¡Nanía de como tú tú! ¡Tutú! ¡Nanía de como tú tú! ¡Cómo hacer para no quererte! ¡Las ganas que yo tengo! ¡Cómo hacer para no quererte! Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sexy Tú, tú, ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere En un rato te busco, hoy ya tu truco No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú, nadie como tú Hace el pano, tenerte, las ganas que yo tengo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 La niña es como tú Hacer para no tenerte La cara que yo tengo Hacer para no tenerte La niña es como tú La niña es como tú La niña es como tú No hay niña es como tú Tú, tú, la niña es como tú No hay un sexy, tú, tú Hacer para no tenerte La niña es como tú En un rato te busco Hoy salgo rojo No hay niña es como tú Porque niña es como tú No hay niña es como tú No hay niña es como tú Hacer para no tenerte La niña es como tú La niña es como tú No hay 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 niña es como tú Como hacer pa' no tenerte, la nada que yo tengo Como hacer pa' no tenerte, ven La niña es como tú, la niña es como tú, la niña es como tú Como hacer pa' no tenerte, ven